Una, 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 dos Estate quieta que ya no hay coitos cautos Aunque me pidas por favor ya te cerré la cuota Rompete el cuello antes de darme los aplausos Que por defecto mi efecto es la causante de una u otra Aquí en el norte es costumbre la rasca Los chivatos sin lengua todos mamando a rosca No hables de ruinas si es que no la mascas Que boca cerrada no entran moscas Estoy trabajando en mi y sigo en obras Mira el cajón de lejos pero jura no lo abras Reina la ruina fue una mala maniobra Si fracaso no hay gloria es mi bien el que peligra Si sonrío dudo que sea porque me alegro La vitrina llena de polvo de todos mis logros Pupilas dilatadas porque solo veo negro Vaya faena Fiona yo soy tu ogro Y sin finales felices ni lobos feroces Sé lo que se cuece sin tener secuaces No entremos en matices no hago temas pa' que se dramatice Y luego pa' que conmortice el daño cuando yo mismo agonice Porque ser tu cómplice no me complace ni seduce Se dice que será el amor que me caigo de bruces Cariño no es oro todo lo que reluce Tan solo quiere más hasta que me abracen las lombrices De vuelta al origen como un aborigen Saco la cosecha una vez que echa raíces En honor a la música nació este mixtape Porque el rap no se finge, se exige, se rige Voy de extremo a extremo de tramo ruteo Salto al vacío buceo y voceo Ni titulo ni titubeo Son épocas de sequía por repicos saqueos Es por culpa de problemas que me vienen por docenas Son una puta nula, disciplina plena Penny, border, coli, boli pa' ahogar mis penas Tiro pa' lo alto, donde culmina mi colmena Mochila y chándal roto, dejo de ser de fotos Lo siento por los brotes, arrebatos y alborotos Pa'l garito, pa'l garete, pero voy con mis garotos Que nadie diga que de los míos no soy devoto Chúpame el escroto si solo respetas por lo escrito Curao de espantos, por lo pronto aguanto el tipo Me fumo uno fino pa' quitarme el apetito Con chulería, humilde, no ato pa' ni un prototipo Navego un mar de dudas, hasta esa altura La vida es saturada, algo hay que enacudar Con compostura, de que me la suda Saco sentimientos que camufla mi armadura Y ya lo siento, se escribo por dolor Si fumo otro color y veo de otro color Cuídate cabrón, me dice yo controlo bro Enganchado a la bolsa y por cantarte con los no No lo decoro Tengo dentro un niño que quiero que crezca Pero lo devoro Y otra vez me siento solo Y otra vez me siento solo